Las Matrix, las Cross Pro, que es un modelo nuevo, un nuevo desarrollo de Salomon, que está, por así decirlo, a mí la impresión que me da, pues es una zapatilla que puede ser para terrenos muy técnicos, ya veis el taqueado que tiene, la protección que tiene la media suela, parecido a las, por así decirlo, como las Pit Cross, pero mucho más ligera, con un mucho mejor ajuste, con este, ya veis aquí todo el upper que va con este ajuste, con el Quick Blast, y yo creo que es una zapatilla, pues para los que sean amantes de las Pit Cross, pues es una zapatilla que os va a dar igual o mejores prestaciones, terrenos técnicos, pero mucho más ligera y con mucho mejor ajuste, o sea, perfecta para competir o para poder correr un poquito más rápido en ese tipo de terreno, barro, roca, incluso hielo.